Música Bueno, a ver si puedo seguir grabando porque se me apagaba continuamente y vamos a ver si puedo acabarlo Bueno, lo que decía, hago tiras, ¿vale? Y las doblo por la mitad Las marco más que nada para que me queden ¿Vale? Y ya las pego Ahí está el día que no quiere que haga tutorial Cojo rafia en color marfil así o blanco roto Y las pego Como veis es muy rápido y podéis hacerle la forma que queráis Ahora veréis Voy a juntarlas bastante porque no tenemos mucho espacio Esta es esta Y yo mientras intentaba arreglar esto que no me grababa que se me paraba todo el tiempo Y ahí se me salió la cinta Que la pegamos Pues estuve recortando ya las etiquetitas Para que no se nos haga eterno Porque creo que cortar, sabéis, todas De sobra Bueno, ponemos las cuatro Bueno, podéis ponerlas que queráis Y aquí lo que hacemos es Le damos la forma que queramos Y aquí lo que hacemos es Vamos a hacer todo triángulos Todo Panderola, lo que queráis Yo las estoy haciendo así Para cambiar un poco Y ya la tenemos Y ahora ya La pegamos aquí Le ponemos Cinta de doble cara Me gusta ponerse la 3D Que queda levantadito Y ya está Y como siempre Lo pegamos con silicona En las banderolas Se pueden poner el nombre Pero bueno Estas como son muy chiquititas Solo es decoración A mí me encantan las banderolas Voy a poner un poco de silicona Y este lo voy a cortar así Y se lo voy a cortar así Y no voy a hacer nada más Aquí me cae un cachito Y ya está Bueno, lo he dicho En la portada No os voy a poner Bueno, aquí pondríamos el nombre Que yo lo imprimo Y lo pego por atrás Y luego ya lo pongo Este no lo voy a hacer ahora Aunque no lo he impreso Lo imprimiré luego Y ahora lo que voy a hacer es Decorar el interior Que no penséis Que lleva nada Del otro mundo ¿Vale? O sea Lleva las etiquetas De Naciel Lora Pese Medi ¿Vale? Con cinta doble cara En 3D Y Este iría así Y a mí lo que me gusta mucho es Ponerle lo que son Los circulitos de Gellet ¿Vale? Aquí Porque le da Otro toque Entonces yo tengo Que compré Bueno, pues gracias Por que veía Sanero En un vídeo de ella Compré unos Troqueles de mano De Eka ¿Vale? Estos los encontré En App & Scrap ¿Vale? Estos no los he encontrado En otro sitio Estos solamente Los encontré En App & Scrap Y bueno Ya me cogí toda la gama Dije Bueno, pues para hacer Los circulitos de los Gellet En forma de flor O círculo Pues más fácil En la vida Entonces con los restos Que tenemos de papeles Pues cualquier restito Fijaros, ¿eh? Uno de estos De los que corté Las etiquetas Primero hacemos el circulito Se trabaja siempre Por atrás ¿Vale? Con estos Troqueles Haríamos primero El circulito Por ejemplo Aquí ¿Veis? Y después Ya centraríamos Y fijaros Nos queda El circulito De la Gellet Perfecto Me parecía Una monada Y yo los cortaba Antes con la cameo Y me tiraba Toda la tarde Editaba la hoja Los cortaba Luego me quedaban Unos más grandes Otros más pequeños No era el círculo central No quedaba como quería Bueno En fin Que Esto me parece Súper cómodo Porque yo quiero hacer Por ejemplo Cuatro Y los hago en un segundo Y veis Aprovechando Pues esos restitos De papel Que es lo que más Nos interesa Voy a aprovechar Este de aquí Fijaros Pues es que es mínimo El papel Y es que lo aprovechamos Todo Tres Y tengo algún resto Más de ese Por aquí Aquí A ver De aquí mismo En la esquinita De esta Y ya lo tenemos Claro Yo antes ya No tiraba los papeles Pero es que ahora Hasta esos restitos Los voy a aprovechar Y se lo voy a poner Pero se lo voy a poner Un poco subido Le da un toque Mucho más mono Voy a poner los cuatro Pues además Es que estos traqueles Son súper baratitos Creo que valen 4,99 cada uno A mí me encantan Ya os digo Intenté buscarlos En otros sitios Y en el único sitio Que los encontré Allí En la panescra Pero veis A mí estos detallitos No es tanto Cargar el libro Con muchísimas cosas Sino con pequeños detalles ¿Vale? Que le dan un toque diferente Y ya lo pegaríamos Este lo voy a quitar Siempre Reforzando con Con silicona Esta versión Es lo que os digo No es como Un álbum de encuadernación espina Que lleva sobres Solapas Este es más sencillito Pero no deja de ser Igual de bonito A mí Cuanto más sencillo Más me gusta ¿Veis? La primera hoja Para que la mamá ya escriba Todos los datos ¿Vale? Y aquí pues empezaríamos Con todas las etiquetas Fijaros Yo las he recortado todas Hay unas que vienen En forma de círculo Que ya las puedes cortar Directamente con el Troquel de círculos Hay otras que son Más grandes Y esta de paso Tenía bolitas Y lo he cortado Con este troquel ¿Vale? Alguna más grande Con este otro Y algunas piecitas Que venían sueltas Por ahí Como muñequitos Y eso Pues también Los he cortado En forma de círculo Con este Podéis cortarlo Con la forma que queráis Otras las he cortado A mano Como aquí hay algunas Y simplemente En cada hoja Pongo una Sin complicación En cada hoja Ponemos una Ponemos cinta doble cara 3D Eso sí Veis que todos lo tienen Y eso sí Siempre con silicona Como veis Es súper sencilla No es No hay que estar Volviéndoselo Con las etiquetitas En las solapas Sí que es verdad En las tapas Interiores Que Vamos a decorarla Nada Un poquito más Pero nada Poca cosa Sencillito Que este es Exclusivamente Para poner fotos Y escribir cosas Pongo una arriba Y una abajo ¿Por qué? Porque a la hora De cerrar luego el libro Nos va a quedar Más Más encajadito Creo que no estaréis viendo Que lo estaba poniendo abajo Porque Yo sigo diciendo Que esto está mal colocado Voy a ponerlo Un poco más ahí Entonces llegamos a una De las solapas Una de las tapas Perdón Y entonces Pues ya empezaríamos Lo que es a Decorar con Estas un poquito más grandes ¿Vale? Entonces yo Aquí voy a meterle Esta Que me gusta Pero fijaros No voy a ponerla Aquí La voy a poner Más aquí Porque si no A la hora de cerrar Se nos vería ¿Vale? Entonces la ponemos aquí La voy a torcer un poquito Que ya sabéis que yo soy Súper retorcida Para esto Y le voy a poner Una frase Cada segunda palabra Lo que Lo que os venga ¿Vale? Seguiríamos Esto luego va al gusto Ya os digo No es necesario Que pongáis estas etiquetas Ni que uséis estos papeles Ni nada Esto va al gusto Los hilillos Se los quitáis De todas formas Si queréis hacerles Si queréis hacerles Sobres deslizables Bueno Sobre Lapas A las tapas Se lo hacéis Yo este diseño Es así Si no ya se convertiría En otro diseño Este lo hice Tipo libro de firmas Pero Que llevara más Tapas Entonces pues Es así De sencillito Yo me gusta Eso que se bombeen Un poquito ¿Vale? Para abajo Este lo voy a poner Aquí Pero así Mirando para allá Tampoco quiero poner mucho Porque si no Luego la gente No tiene espacio Para poner las fotos ¿Vale? Y si quieres poner una foto Un poquito más grande O eso Pues Es un poco más complicado Si nos Si le ponemos mucho Mucha decoración Simplemente poniéndole Un toque ¿Veis? Ya cambia Bueno Estas no se las voy a poner Ahora se las pondré luego Pero bueno Para que veáis Aquí en el final Al final nos queda muy bonita La hoja del final Con la puntilla Estas de mi primera sonrisa Se las voy a aprovechar Voy a coger Para el final Un lacito Lo logro Le pongo esto aquí Y le voy a cortar Para que no se los peluje ¿Veis? Ahora simplemente Con un lacito Y ya os queda Una etiquetita monísima ¿Qué más? Yo en esta voy a poner esta Que es marrón Y va con el cochecito Pero la voy a poner atrás O sea En la parte de aquí Para que puedan poner la foto Vamos a bombearla Así Bueno como veis Muy sencillito Muy sencillito Aquí irá el marco Lo que os he dicho Que es lo único que Me falta Que ya sabéis Que podéis haceroslo vosotras Y los lazos de las espirales Que yo aquí le pongo tres Uno en el inicio Ahora le hago la lazada Uno en el medio Y otro en el final Esto va al gusto ¿Vale? Yo Sabéis que soy muy de lazos Y puntillas Y para los bebés Todo es poco Y yo hago los lazos Así Con las orejitas Para que nos queden Formaditos Las cruzo Y así siempre nos queda Porque aquí no le puedo añadir Lazo doble ¿Vale? Como En otros En los otros libros ¿Vale? En los otros libros lo pego No lo pongo en la espiral Pero en este Va Como va Atado a la espiral Pues los Ato así Yo eso sí Soy muy maniática Con los lazos Tienen que quedar Perfectos Si no No queda a gusto Y ahora ya sí Los corto Y ahora ya sí Y bueno, ya lo veis Terminado Bueno, falta el nombre Pero no tiene mayor complicación Y así era Simple Es muy bonito, la verdad es que luego es muy llamativo Porque queda muy bonito Y espero que os haya gustado Si os ha gustado darle a like Compartir el vídeo Suscribiros a mi canal Y lo dicho Para las personas que lo queráis hacer Mandarme un privado a Facebook Y yo ya tengo en el ordenador los dos archivos Bueno, las plantillas más la mesita de noche Y me lo pedís Yo os lo mando Os mando directamente para que lo cortéis En el tamaño que es, en el tamaño real Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente tutorial Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!